El total de acciones de búsqueda que hemos realizado hasta la semana pasada, porque hoy continúa, hasta el día de hoy, son 101 acciones de búsqueda en siete municipios del estado de Guerrero, que han representado 675 jornadas de trabajo. Es decir, de los tres años y medio que llevamos en el gobierno, en los 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas en campo, en la Sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir y numerosos restos óseos. El total de restos óseos son más de mil los que hemos recuperado en campo, 32 por sus condiciones favorables fueron remitidos al laboratorio de investigación genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, los cuales nos han pedido confirmar científicamente, con una actividad de 99.99 por ciento, así lo dice el resultado de Innsbruck, la identidad de tres de los estudiantes que ustedes, pues tienen la información ya con la anterioridad. Se han enviado más restos, pero no se ha encontrado material genético suficiente para lograr su identificación, por lo cual se buscará, junto con el laboratorio de Innsbruck, otro sistema de identificación que por lo menos nos permita conocer el grupo familiar al que pertenecen los restos que no tuvieron el ADN suficiente. Dentro de las acciones de búsqueda, y esto también yo quiero destacarlo, hemos solicitado al área de servicios periciales de la Fiscalía General de la República el análisis de todos los cuerpos encontrados entre septiembre de 2014 y 2020, estamos hablando de 245 cuerpos que los colectivos de Madres Buscadoras en Iguala, familiares, las propias instituciones, realizaron después de los hechos para tratar de identificar si dentro de estos cuerpos podrá encontrarse el registro de alguno de los estudiantes desaparecidos. De los 245 cuerpos de Guerrero se han obtenido, de acuerdo a la información que nos proporcionó la Fiscalía General de la República, 191 perfiles genéticos que ha permitido identificar a 30 personas, 16 de las cuales han sido entregadas a sus familiares, y señalar que no existió coincidencia en estos análisis con los estudiantes desaparecidos. Entonces, van a ver en la siguiente gráfica todas las acciones de búsqueda. Estos son los sitios de fosas clandestinas y de cuerpos exhumados en el perímetro de Iguala y de Cocula, de otros municipios aledaños, en donde se ha hecho la intervención para que ninguno de los hallazgos que se han tenido desde 2014 a la fecha queden sin identificarse. Y en paralelo se han realizado labores de búsqueda en vida con el apoyo, bueno, primero acompañando las iniciativas de los padres y madres de familia, pero también con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Población, permanentemente hacemos el análisis de 177 bases de datos de dependencias públicas e instituciones privadas, en padrones, en hospitales, en centros de reclusión e incluso movimientos bancarios donde a la fecha no se ha encontrado ningún registro de actividades realizadas por alguno de los muchachos.